Un buen día, Azuceno Mastropiero quiso tentar fortuna y se embarcó hacia América del Norte. En la primera carta que le enviara a su tutor, Yohan Sebastián Mastropiero, Azuceno le escribía He llegado a América llevando en el alma las canciones de mi pueblo y mil violines gitanos. Por desgracia, las canciones no gustaron y los violines me los sacaron en la aduana. Querido maestro, le mando algunos borradores para una ópera sobre el rey Romualdo Undécimo de Castilla y su madrastra gitana Soledad. Y Azuceno firmaba esta carta dirigida a Mastropiero, confirmando su parentesco con su tutor del siguiente modo. Suyo Azuceno. Tiempo después... Tiempo después, Azuceno, virtuoso de la pandereta, Ingresó en la orquesta del famoso autor y pianista negro de jazz, King Ballon Pie. King Ballon Pie había sido criado entre algodones, ya que su padre había sido esclavo en una plantación del sur. Era un intuitivo genial. Jamás había tomado una lección de música cuando a los 18 años ingresó como arreglador a la banda de Benny Let's Go. Por supuesto, al día siguiente lo echaron. Fue precisamente en ese momento que Ballon Pie tomó su primera clase de armonía y apenas seis meses después, la segunda. Azuceno, trabó amistad con Ballon Pie y lo convenció a éste de que usara un seudónimo. King Ballon Pie entonces eligió como nombre artístico para sus presentaciones, King Ballon Pie. Pero insistió en seguir firmando sus composiciones con su propio nombre. King Ballon Pie. Su nombre llegó a ser famoso y aún hoy muchos ignoran que era un seudónimo. Para los amantes del jazz, Ballon Pie forma junto con Count Baseball y Johnny Little Bang una verdadera trilogía. Cosa que se demuestra con solo contarlos. ¿Trilogía? ¿Qué trilogía es? Es un conjunto cualquiera de dos elementos. No, no, no. Eso es biología, macho. Las composiciones más famosas de Ballon Pie son Something of Course, denominada en castellano Algo por supuesto y Dr. Bob Gordon Shops Hot Dogs from Boston que en castellano también quiere decir Algo por supuesto. Les Luthiers interpretan a continuación pues Dr. Bob Gordon Shops Hot Dogs from Boston Foxtrot de King Ballon Pie Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y Seis, cuatro, tres, dos, uno Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno a F Seis, 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 uno a P H Nos Seis, 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 uno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.